Vamos a hacer trap, carajo. Trap peruano, ¿ok? Si no estás acá, no eres trap. Los dueños del trap peruano. I'm a fucking writer. Perfi, bajo, cara, color, raya. Tu papá, coche, tu body. All these niggas, abu, caca, fire. Agarra. Eh, puta, no confío, porque es fire. ¡Eres una puta, cabrón! Perfi, bajo, cara, color, raya. La mafia estaba aguda. All these niggas, abu, caca, fire. Debo tres puntos con todo tipo de arte. Agresividad en el huevo, como román. Si vos estás en el teme, no podrán. Vimpin el juego, carregó y a jordán. Vivo soñando en potis, pero no sé. Solo confío en el dinero, no sé. En varios problemas con almas, lucré. Fimbo lucré, coronel y me tatué. Del infierno del chorrillo, jodé. Perra, anciano, para mí me mantengo. Siempre tengo a la perra que estuvo en la pared. Multiplico por mi tono lento Y no en el pecho no me canso Y un reto la jeva queda mirando Que con lo mío yo estoy caminando For you bitches, I'm a fucking runner Me treca en la puta Perfil bajo cara con los rayas All these liggas no jugando a fire Putas locos, vivo porque fallan El canalla quiere que me vaya R2 en la pantalla, me sigue en los rayas Mi título en su pasaje está cubriendo valles Anda, vaya, ojo, mala, se te calla Ferra, estoy en Marlin Yo como grado, estoy como lado Estoy ciclado, bienvenido a Cagará Mira como todo cambia Como un espada de arambia Y la mano llena de rabia Porrecocha de tu madre Ya te es botando sangre Mi flow es incalculable Santa Rosa si basable Si eres el señor, déjate de contar Pero si eres el señor, no te puedo contar Mi hijas se bajan a preguntar Estos son aliados, disparando un par Bitches, I'm a fucking runner Perfil bajo cara con los rayas All these liggas no jugando a fire Putas locos, vivo porque fallan Putas locos, vivo porque fallan Tell you bitches, I'm a fucking runner Perfil bajo cara con los rayas All these niggas no jugando a fire Putas locos, vivo porque fallan Me dejo a verla, conéctame We move in the world Y tú solo hablas Llegando cabrón, te apagan la pantalla Fuckin' so much, nadie no jalla Pausa la fruta en el santo Y ojalá Directo al reno, pa'lcala Cuenta drama Manecun fan de borra del mapa Quiero más dinero y la perra me llama Porque yo sabe donde quedamos Sufregando cuando le llegamos Y si por chinchar lo reventamos Yo tengo mafia, por eso nos gramos Muchitosos que son, le llamo payamos Preguntale que sabe de los pepazos Cuenta la fea, escucha tu caso Lo pase, fue por el proceso Ay, motherfucking dirty, nigga Once gold ball is the epic This is the west side Tu papá de que estaba peruano, hijo de puta West side, bitch, huh We'll bend this shit Tu papá de que estaba peruano, hijo de puta